...convirtió en una plaza boxística importante. El maestro de los boxeos resultó además de brillante boxeador, un imán pequeñero. De tal forma, la segunda defensa de su centro la solventó frente al citado japonés Jiro Takada, justamente en la capital emeritense, en un año muy activo. Esta pelea resulta especialmente interesante porque ante este Takada, ya lo dijo Miguel, él le aplicó el único knockout en las 14 defensas exitosas que hizo frente al Jiro Takada. La fecha, 23 de agosto de 1975, Mérida, Yucatán. Y Alfredo Adam era el anunciador invadiendo territorio yucateco. Oficiando ahí de elegante guayabera, don Alfredo Adam. Estaba Cholaín Rivero, Jesús Rivero ahí con él, mientras Alfredo Adam, ya ausente de la comisión de box, y aquí daba paso al segundo round, esta pelea que también tiene narración original para darle mayor frescura. Venga de ahí. En la esquina de Miguel Canto, Jesús Cholaín Rivero y Juan Herrera. En la esquina de Jiro Takada, su manejador, Ketsuro Kabay, el hermano Mitsuro Kabay y Ken Nadachi. Estaba echando a ir bastante poder detrás de sus golpes. En estos primeros episodios, Miguel Canto. Todavía no enseña algo como para tener ya una idea clara de lo que es y de lo que puede hacer. Jiro Takada. Mientras tanto, le siguen entrando los puños ahí, el 1-2 de Miguel Canto, el segundo de los golpes, o sea, el derechazo, entró un poquitín alto sobre el pómulo izquierdo de Jiro Takada. La noche tibia, sabrosa, aquí en Mérida, Yucatán. Desde donde está llegando a toda la República, la imagen de este pleito por el campeonato mundial de peso mosca. Segunda vez que Mérida ve una pelea de campeonato del mundo el año pasado, Rodolfo Martínez destronó aquí a Rafael Herrera. Miguel Canto tiene 27 años. Jiro Takada tiene 22. Miguel Canto está cobrando 90 mil dólares por esta pelea. Jiro Takada, 10 mil. O sea que para Canto es la parte no de León, sino de 9 leones. Hay dinero grande para los boxeadores en esta época. Y esta es la pelea número 18 del campeonato mundial que tiene efecto en territorio mexicano. Tratando de llevar la ofensiva al japonés, pero sin precisión en sus acciones. que no le da margen y le da facilidades de ninguna especie a Miguel Canto. Por el contrario, trata de repelerlo cada vez que puede, cada vez que lo tiene a tiro. Buena repetición de izquierdas, arriba y abajo de Canto. Inició otra vez duro esta mano izquierda a las regiones blandas cuando está aproximándose el momento de la campana que termina este segundo episodio. Aquí están en el octavo episodio. Atacando Jiro Takada, el japonés, el retador de Miguelito Canto. Y cuando concluya esta pelea, en nuestra gustada sección Puños de Oro, escuchen ustedes a Eliseo Cosme, que está a punto de disputar el campeonato nacional de peso gallo. Y después, José Medina contra el filipino Fernando Cabanela. Interesantísima pelea. Vienen el upper co-derecho y el gancho de izquierda de Miguelito Canto. Brillantísima combinación de este campeón del mundo. Si alguien nos pidiera una definición de lo que es un deportista, nosotros simplemente contestaríamos. Miguel Canto. Vida limpia. Responsable. Dedicado. Estudioso. Bien, otra vez. Con qué precisión metes a mano izquierda Miguel Canto. Continuándose la derecha peligrosa de Jiro Takada. Pero ahí está también la derecha y el remate con la izquierda. De un hombre que está transitando hasta ahora con tranquilidad en esta su segunda defensa del título. Por todos lados, sabe y puede y mete las manos Miguel Canto. Está ofreciendo un recital de boxeo. Versátil. Ha alternado su castigo abajo, arriba. Ha usado oportunamente ambas manos. Y de Jiro Takada. Un instante. Un par de buenos golpes, sobre todo el último. El gancho de izquierda y ahora también dura. La mano derecha, quizá el golpe más violento. Disparado hasta ahora por Jiro Takada en el curso de la pelea. Octavo round. Izquierda fuerte de Jiro Takada y el recto también izquierdo. Del campeón del mundo, el cruzado de derecha que llevaba las peores intenciones del mundo del retador japonés. La vez intentó ahí, con la derecha Jiro Takada, cuando está por sonar ya la campana en este octavo episodio. Aquí arranca el undécimo episodio. El último tercio de esta pelea de campeonato del mundo. Cinco peleadores japoneses han sido campeones mundiales en esta división de peso mosca. El primero de ellos, Yoshio Shirai. Un gran peleador, por cierto. A quien destronara el argentino Pascualito Pérez. Iroyuki Ebihara, también un excelente peleador. Japonés que fue campeón del mundo. Masaiko Jarada. Masa Ova. Y este Jiro Takada, que pretende ser campeón, pero a quien acaba de conectar con violencia, y está a punto de bloquear, Miguel Canto en este décimo episodio. El tope con todo lo que tiene el campeón del mundo, y se defiende Jiro Takada. Muy lastimado del rostro, totalmente cerrado el ojo derecho, y dañado con los golpes abajo y arriba que le está conectando. Con todo lo que tiene, y el referee interviene para detener la pelea, y gana por nocaut técnico en el undécimo episodio, Miguel Canto, que conserva así el campeonato del mundo. Ese derechazo con el que Miguel Canto puso en el principio del fin, atacada, fue... Gracias. 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 Gracias.